Por tercer día consecutivo, los alumnos del Instituto Técnico Vocacional del Sur mantuvieron tomadas las instalaciones físicas, ya que exigen las semanas de vacaciones que estaba estipulada para esta fecha. ¿La toma permanece, sigue aquí en el Técnico Vocacional del Sur? Sigue, sigue. ¿Hasta cuándo se tiene estipulada esta toma? ¿Toda la semana? Toda esta semana. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes? Estamos peleando por nuestros derechos de que nos den la semana el estudiante que nos corresponde. ¿Básicamente ya están logrando el objetivo porque ya solo faltan dos días de esta semana? Sí, estamos ya logrando el objetivo. ¿Un aproximado de cuántos estudiantes están realizando esta toma? 50. ¿50 estudiantes? Sí. ¿Se turnan ustedes? Porque vemos que no están los 50 por acá. Sí, nos turnamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fueron parte de las expresiones o bueno, de los testimonios de lo que son esos estudiantes que están realizando la toma aquí en el Técnico Vocacional del Sur, confirmando pues que el Técnico Vocacional sigue tomado, totalmente tomado. Bueno, vamos a intentar dialogar con ellos. ¿Está toma, están para ambas jornadas? ¿Están tomatutín y vespertín? Sí, están para ambas jornadas. ¿Desde el día lunes están tomados? Desde el día lunes es correcto. Así es. ¿Están exigiendo ustedes entonces esta semana? Sí, estamos, como le dije, estamos peleando nuestros derechos ahí, que nos den la semana el estudiante que nos corresponde. ¿Al momento han intentado elegar ustedes con las autoridades del Centro Educativo? Sí hemos dialogado, pero no los escuchan, no hemos recibido respuesta. ¿Qué le dicen? Pues que no, que la semana ya la dieron, que todo. Y esa semana que nosotros estábamos ahí de acuerdo de que esa semana era de emergencia, cambio climático por la ola de calor. Sin embargo, pues, bueno, ustedes lo que exigen son estas vacaciones, pero vacaciones no están teniendo ustedes porque están aquí en el instituto. No, pero aquí nos estamos sacrificando ahí por todo el colegio. ¿Usted cree que sea justo esta toma? Sí, sí es justa. ¿El respaldo de los padres de familia, en este caso sus papás, qué le dicen? Sí tenemos el respaldo de nuestros padres de familia. ¿Están 100% con el respaldo? 100%. ¿Sus padres saben que ustedes están acá realizando esta toma? 100%. ¿Y los apoyan? Sí, nos apoyan. ¿No les dicen que tienen que estudiar o algo así? No, porque ellos nos dicen que tenemos que pedir por nuestros derechos. Los alumnos que mantienen tomadas las instalaciones del Instituto Técnico Vocacional del Sur aseguraron que mantendrán cerrados los portones hasta el día viernes 12 de julio, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemíez, Córdoba.